¡Hola! ¡Otro día más! Como dice Karen, estamos aquí. Y como podéis ver, me ha convencido Karen de dar la motivación hoy, esta mañana, antes de hacer las prácticas. Y bueno, igual empiezo con un comentario de la frase que comienza siempre Karen diciendo, ¡Otro día más! Yo creo, ¿eh? No puedo leer la mente de mi mujer, que lo he intentado. Pero me conoces bien. Creo que es una reflexión en el renacimiento precioso humano, lo que llaman en el Landrim. Básicamente la oportunidad que tenemos ahora mismo, de un día más en este cuerpo humano, con esta inteligencia humana y con todas las condiciones perfectas para practicar el Dharma. Y además, libres de todas las circunstancias adversas. Hemos conocido el camino sin error. Hemos conocido maestros cualificados. Entonces, ahora tenemos un día más si queremos aprovechar esas condiciones al máximo. ¿Cómo lo podemos aprovechar? Dedicando un tiempo para la mente. Si gastamos toda nuestra energía dedicada solamente a las cosas de esta vida, es una pena. Ahora que tenemos esta oportunidad, deberemos intentar dedicar algo de nuestro tiempo, algo de nuestra energía para la práctica. La práctica de Dharma. Y así que la motivación, la mejor práctica, la mejor Dharma, es la Bodhichitta. Esa motivación que aspira a alcanzar el estado de un Buda, como dijo Karen, Sangye en tibetano. No para mí, para el beneficio de los demás, para todos los seres sin excepción. Es muy grande, ¿verdad? Esa motivación es la más grande. Ni nos cabe en la cabeza innumerables seres trabajando para ellos, esforzándome en perfeccionar mi mente. Acumular todas las cualidades de un Buda y eliminar todas las faltas de mi mente. Pero hay que empezar por donde estamos. Y la Bodhichitta tiene su causa, que en el Landrim la llaman la actitud altruista, ¿no, Karen? Sí, muy bien. Aunque a mí me gusta cambiarlo por esa determinación. Porque altruista no te dice tanto, en mi opinión. Sí, es como una promesa que tú decides. Ahora, yo voy a trabajar para que todos los seres estén felices y para que dejan de sufrir. Y al raíz de ese pensamiento, esa determinación, esa promesa, ese compromiso, uno piensa, ¿cómo lo voy a lograr? Solo hay una forma. Tengo que alcanzar el estado de un Buda, Sangye, para luego poder realmente ayudar de forma eficaz a todos los seres. Saber el karma de cada ser, saber lo que necesitan, escuchar en ese momento. No solo un Buda lo puede hacer eso. Y esta actitud altruista, básicamente pues tiene sus causas también, ¿no? El gran compasión, eso está basado en la compasión y el amor, la economidad. Y vamos pues rebobinando todas las etapas del camino y comenzamos. Una vez que tenemos la devoción correcta hacia el maestro espiritual, empezamos con el Renacimiento Precioso Humano. Dándonos cuenta de que tenemos un día más. ¡Qué bien! ¡Qué suerte! No es como que esta mañana hemos ganado la lotería. Como dice la Mazopa, como los futbolistas cuando meten un gol, debemos tener esa intensidad en nuestra cara. ¡Qué bien! ¡Un día más! ¡Sí! ¡Lo voy a aprovechar! Entonces, bueno, la motivación de la bodhichitta vendrá, pero es algo que tenemos que practicar. Y con la familiaridad, de forma natural, se va produciendo en nosotros. En principio, lo tenemos que reflexionar en todos esos puntos, empezando con el Renacimiento Precioso Humano, la muerte, karma, sufrimiento, para que surja en nosotros un poco de, por lo menos un saborcito de esa determinación. Y eso es lo que está haciendo Karen, aunque no le está diciendo que es una reflexión del Landrim. Por las mañanas está tocando, pues, temas o tapas de ese camino gradual, el Landrim. Ayer, ni me acuerdo ya, ¿qué comentaste ayer más que nada? Ayer la de cuidarnos y, bueno, menciono un poco de las malas amistades en el sentido de que debemos cuidarnos de buscar buenos ejemplos y buenas compañías. No, fue muy bonito. Y sí, ese sería un paso importante. Porque, ¿cómo vamos a pretender llevar a todos los seres hacia la felicidad último? Si yo soy miserable, yo no soy feliz. No funciona así. Primero, cultivamos una felicidad, o mejor dicho, una satisfacción interna, un estado de paz, de tranquilidad, que de forma natural, pues, lo podemos transmitir a otros, contagiar a otros. Y para proteger nuestra mente, proteger nuestra paz, nuestra tranquilidad, como dice Karen, ¿no? Es importante cuidar las amistades. ¿Por qué? Porque ahora mismo somos débiles. Y queremos hacer acciones positivas que traen felicidad y evitar acciones negativas que nos van a traer problemas. Y si estamos en la compañía de gente que están haciendo lo mismo, es mucho más fácil. ¿No, Karen, básicamente? Sí, eso es lo que yo quería decir. Entonces, hoy podemos pensar así. Es algo increíble el hecho de que hemos juntado todas esas condiciones, este cuerpo humano, ¿no? Es inteligencia. Es increíble que todavía estamos vivos. Tenemos tiempo. Tenemos interés en un camino espiritual. Entonces, si no ponemos esfuerzo ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Entonces, ¿por qué lo vamos a hacer esas prácticas? Deberíamos pensar, sí, necesito en primer lugar cultivar una paz, una cierta satisfacción interna, pero el propósito va mucho más allá que eso. No es como que ponemos la meta final muy lejano. La meta final es eso, lograr el estado de un Buda, un sangue para el beneficio de todos los seres. Y por eso, ahora, mi práctica principal va a ser controlar mi mente, generar pensamientos positivos, intentar hacer acciones positivas, ayudar a los demás como puedo, y poner atención en el amor y la compasión. Entonces, con eso, yo creo que podemos abrir las prácticas en la página web, lo de siempre, lo de coronavirus, ¿qué puedo hacer? Y vamos a abrir la práctica, el método para transformar una vida de sufrimiento en felicidad. Y vamos a abrir la práctica, el método para transformar una vida de sufrimiento en felicidad. Debo, porque si no, no sé, porque si no, yo no puedo cambiar mucho las tomas. No lo hago tan bien como Steve. No, venga, es que no fía que voy a hacer bien las prácticas. Apreto un botón y que tal, si lo borro todo. Entonces, mejor cada uno en su lugar. Eso. Que Steve lo hace muy bien. Bueno, la verdad es que lo hace muy bien donde quiera que se pone. Vamos entonces a la página número 5. Esencia que encarna a todos los Budas, fuente de toda transmisión y comprensión puras del Dharma, principal entre los áreas, aquellos que aspiran a la virtud, me refugio en los gloriosos maestros. Por favor, maestros, bendecid mi mente para que se convierta en Dharma, para que ese Dharma sea el camino y que ese camino esté libre de obstáculos. Hasta que alcance la buddhidad, bendíceme para que sea como el juvenil Norsan y el Bodhisattva que siempre llora, practicando la devoción pura a mi Lama con el pensamiento en la acción, viendo todo lo que hace como puro, llevando a cabo lo que me diga y aconseje. Bendíceme para que comprenda que este cuerpo de libertades y dones y riquezas, altamente significativo, es difícil de obtener y se pierde con facilidad, para que entienda la profundidad de causa y efecto y el insoportable sufrimiento de los reinos inferiores, para que de todo corazón tome refugio en las tres extraordinarias y sublimes, abandone todo el karma negativo y practique la virtud de acuerdo con el Dharma. Dependiendo del anterior, aunque obtenga renacimientos superiores de humanos y dioses, por estar bajo el control de no haber abandonado los oscurecimientos de los pensamientos perturbadores, engaños, tendré que experimentar sufrimiento ininterrumpidamente en este samsara. Por favor, bendíceme para contemplar bien cómo funciona la existencia cíclica y para que practique día y noche el camino principal de los tres preciosos adiestramientos superiores, el medio para liberarse del samsara. Dependiendo del anterior, aunque logre la mera liberación, puesto que no hay ningún ser en los seis reinos que no haya sido mi madre o mi padre, por favor, bendíceme para que piense, tengo que lograr sus objetivos y dejar de desear la felicidad inferior del nirvana. Por favor, bendíceme para que genere la preciosa bodhichitta por medio de igualarme e intercambiarme por los demás. Y para que siga la conducta de los hijos de los victoriosos, las seis perfecciones y demás. Habiéndome adiestrado así en el camino común, no estaré preocupado si tengo que experimentar los sufrimientos de la existencia cíclica durante mucho tiempo. Sin embargo, bendíceme para observar a los seres con una compasión extraordinaria e insoportable y entra así en el camino rápido de las enseñanzas vajrayana. Luego, por favor, bendíceme para que proteja a mi Samaya y mis votos más que a mi vida y para que alcance rápidamente el estado unificado de Varadara en una vida breve de esta era degenerada. Visualizamos a nuestro maestro en la forma de Buda Shakyamuni. o lo podéis visualizar también como Tara, Chenresi. Y imaginamos que se coloca en mi coronilla. Y cuando digo estas dos estrofas, visualizamos que el maestro desciende por nuestro canal central y llega a nuestro corazón. Y en nuestro corazón tenemos una flor de loto completamente abierta. A veces la describen en algunos tantras como ocho pétalos. Y ahí está un cojín de un disco de luna. Y ahí colocamos a nuestro maestro. Un cojín muy cómodo para que esté ahí a gustito y no se vaya. Que no surja la visión errónea ni siquiera por un segundo respecto a las acciones del glorioso maestro. Que considere puras todas sus acciones. Y por esta devoción, que reciba las bendiciones del maestro en mi corazón. Magnífico y precioso maestro Raíz, te ruego que permanezcas en el asiento de loto en mi corazón. Guíame con tu gran bondad y concédeme los logros de tus sagrados cuerpo, palabra y mente. Y bueno, ya con nuestro maestro aquí dentro, pues entonces vamos a hacer nuestros mantras. Comenzamos con Tara. No sé si... Yo recuerdo en una ocasión, en una entrevista con Kishilamsan, alguien pues... Es una pregunta muy común de decir, bueno, es que parecemos... Cuando estás practicando una de estas sadhanas del tantra, en donde empiezas con una visualización, luego tienes que cambiar otra visualización, luego otra visualización. Y dice que... Y Gisela, su pregunta es muy sencilla. Hay muchas cosas que no nos podemos cuestionar porque todavía no estamos del todo a ese nivel. No vemos a las deidades. No vemos a los Budas. Ni tenemos, pues, esos logros todavía. Pero, de alguna manera, en el tantra, hay que cultivar nuestra confianza. Y si la práctica lo describe así, o por ejemplo, ahora que visualizamos a Tara enfrente de nosotros, que es de la misma naturaleza de nuestro maestro, pues es normal que alguien pueda preguntarse, bueno, no que lo tenía aquí adentro, ahora ya se salió afuera, ahora tiene otra forma. No, nuestro maestro se ha quedado aquí adentro, pero es omnisciente, se puede emanar cuantas veces quiera y de las veces que vea necesario para los seres. Entonces, puedes imaginar una réplica de tu maestro, si cuesta trabajo, ¿dónde salió esa Tara? Pues una réplica de tu maestro se manifiesta enfrente de ti con el aspecto de Tara, emanando rayos de luz que van hacia ti y hacia todos los seres, trayendo todas esas bendiciones que tanto necesitamos, para que nos dé las bendiciones, que nos permita tener esas cualidades iguales a las del maestro y poder así trabajar de igual manera para el bienestar de los seres. Y los seres, al recibir sus bendiciones, generan esas cualidades del buen corazón, la compasión, el amor, el pensamiento que piensa más en los demás que en sí mismo. Así que con esa visualización, recitamos el mantra de Tara. Om Tare, Tu Tare, Tu Re Soha 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 Om Tare, Tu Tare, Tu Tare, Tu Re Soha Om Tare, Tu Re Soha Om Tare, Tu Re Soha Om Tare, Tu Tare, Tu Tare, Tu Tare, Tu Re Soha Om Tare, Tu Tare, Tu Tare, Tu Re Soha Y para una ayuda todavía extra que la necesitamos, pues entonces imaginamos que del corazón de Tara salen 21 rayos de luz Y allí en cada rayos de reader tosse?? Una tara, formando así las 21 taras, dispuestas, listas, activas, como si se hubieran tomado un buen café, están todas con la energía, listas, dispuestas a ayudar. Y pedimos su ayuda. Desde tu sublime morada en el Potala, o Tara, nacida de la letra verde Tam, tu coronilla está adornada con Amitabha, Madre, acción de los Budas de los tres tiempos, Tara, te ruego que vengas con tu seguito. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Las 21 Taras ya han hecho su magia con nosotros hemos creado los méritos entonces ahora vuelven al corazón de Tara Verde y Tara Verde se coloca sobre mi coronilla se disuelve en luz se absorbe en mí y entra en mi corazón y en el de todos los demás seres, concediéndole así las bendiciones en particular para que todos podamos tener un buen corazón que estima a los demás, incluso más que a sí mismas. Y vamos ahora, vamos cada vez vamos ahí. Es muy curioso cómo nuestra práctica se ha dado de tal manera que empezamos con las deidades más pacíficas y un poquito vamos avanzando a las más airadas. Pues entonces ahora pedimos esa ayuda extra a Longyuma, Longyuma que es de verdad, es muy poderosa, no sé. Tiene algo especial esta edad. He leído también que hay de diferentes, bueno, como muchas otras deidades, las podemos encontrar, por ejemplo Chen Resi, lo podemos encontrar con cuatro brazos, dos brazos, mil brazos, de muchos aspectos y también hay el aspecto airado también de Chen Resi y también está Chen Resi con consorte. Es decir, de deidades hay un montón, de aspectos hay un montón. Y por ejemplo de Longyuma también la podemos encontrar no necesariamente con este color amarillo, sino también le guía yo que puede ser de color negro, rojo, etc. Pero la esencia en particular de esta edad con ese aspecto es de eliminar las epidemias con su poder de curación. Homenaje a la que es ilusión de la sabiduría exaltada de todos los Budas, cuya emanación surge de una total manifestación milagrosa. Gracias a la práctica de la diosa se pacifican todas las enfermedades, obstáculos y daños de espíritus. Om Pichatse Panashawari Sawadzara Prashamana Yesuha 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 ayuda. Aunque tenga diferentes aspectos no debemos olvidar que en esencia es el maestro sigue siendo el maestro a veces con un aspecto dulce como Tara, a veces con un aspecto como el de Longyoma, parece que está bailando y es más esotérico otro aspecto más airado fuerte como la armadura barra o también como manjushi negro, pero es el mismo maestro que se pone diferentes yo me lo imagino así yo les cuento lo que yo me imagino, si sea verdad o no ya no lo sé, pero yo lo imagino así, es como si el maestro tiene un montón de habilidades, un montón de habilidades, bueno para muchísimas cosas pero si hay que ponerse a cocinar pues entonces se pone el mandiz y se pone el gorro de cocinero y hace su arte con la cocina, pero si toca por ejemplo arreglar unas tuberías pues se pone el mono este traje para para arreglar esas cosas o si tiene que hacer algún trabajo de alguna de por ejemplo de oficina pues ya se pone su traje de oficina así es como yo me lo imagino es el mismo maestro es la misma Buda es el mismo ser omnisciente que tiene todas esas habilidades no es que como no tiene esta habilidad pues pedimos la ayuda a otro no es el mismo simplemente que yo me lo imagino así que se ponen diferentes trajes diferentes aspectos con el objetivo de ayudarme a mí a mí nadie más nadie más que a mí para decirme ahora estoy si necesitas por ejemplo alguien que te ayude en informática pues ahora traigo mi traje de informática si necesitas ayuda en la cocina pues ahora me pongo mi traje de cocinero y es así como ah como lo veo así es como que ya es más fácil relacionarme la idea todas estas habilidades están hechas con ese aspecto para mí para que yo pueda confiar en ellos y hacerlo con convicción sin dudar sin titubeos de todo corazón como dice Atisha así que le pedimos la armadura barda que nos ayude a mí y a todos los seres todos los seres en especial para que nos proteja de esta enfermedad y que la pandemia llegue a su fin om pasmas paripe namparshi naganan tayata sababirita hanahana barrena rasha rasha soha om pasmas paripe namparshi naganan tayata sababirita hanahana barrena rasha rasha soha om pasmas paripe namparshi naganan tayata sababirita hanahana barrena rasha rasha soha om pasmas paripe namparshi naganan Dayata Saba Virita Hana Hana varrena rasha rasha satha, Om Pashmas Paripe Namparsi Na Ganan. Ombachmasvaripenambasishinaganan Tayata sababirita hana hana varrena rasha rasha soha Om Padmaswari pe nampar shi gana gana Tayata sababirita hana hana varrena rasha rasha soha Om Padmaswari pe nampar shi gana gana Tayata sababirita hana hana varrena rasha rasha soha Om Padmaswari pe nampar shi gana gana Tayata sababirita hana hana varrena rasha rasha soha OM PAN MASHRADIPE NAM PARSI NAGANA TAYATA SABHABIRITA HANA HANA VARENA RASHA RASHA SOHA OM PAN MASHRADIPE NAM PARSI NAGANA TAYATA SABHABIRITA HANA HANA VARENA RASHA RASHA SOHA OM PAN MASHRADIPE NAM PARSI NAGANA TAYATA SABHABIRITA HANA HANA VARENA RASHA RASHA SOHA OM PAN MASHRADIPE NAM PARSI NAGANA ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ahora sí. Estamos protegidos. y protegemos a todos los demás Mantra de Manjushri Negro también de protección también tiene ese aspecto airado a veces es airado para demostrar su fuerza porque si a la buena no se consigue pues a la mala pero tenemos que vencerlo Om Chaходes Soh Sum Soh Sum Soh Sum And Soh Nest Soh St Sohent Soh Luis Ngo L Soh Soh D Soh D ¡Gracias! 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 Que por los méritos de estas acciones virtuosas, pueda alcanzar rápidamente el estado de un Gurú Buda y llevar a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Podemos imaginar, si queréis, que estas edades, por ejemplo, se quedan en mi coronilla ahí, con su espada, con su texto, a la altura del corazón, protegiendo a nosotros y a todos los demás seres. Y con la espada cortando todos los obstáculos. Vamos a la siguiente práctica y tomamos refugio. Todos los seres vastos como el espacio y yo mismo, desde ahora hasta que alcancemos la esencia de la budidad suprema, buscamos refugio en los maestros puros y gloriosos. Buscamos refugio en los victoriosos budas perfectos. Buscamos refugio en el Dharma puro. Buscamos refugio en la Sangha Superior. Todos los seres vastos como el espacio y yo mismo, desde ahora hasta que alcancemos la esencia de la budidad suprema, buscamos refugio en los maestros puros y gloriosos. Buscamos refugio en los victoriosos budas perfectos. Buscamos refugio en el Dharma puro. Buscamos refugio en la Sangha Superior. Todos los seres vastos como el espacio y yo mismo, desde ahora hasta que alcancemos la esencia de la budidad suprema, buscamos refugio en los maestros puros y gloriosos. Buscamos refugio en los victoriosos budas perfectos. Buscamos refugio en el Dharma puro. Buscamos refugio en la Sangha Superior. Tomamos refugio en la asamblea de maestros espirituales, las deidades de meditación y las daquinis. Tomamos refugio en la claridad vacía de nuestra propia mente, el dharmakaya. Y recitamos el mantra de Omanipedmejum, con la finalidad de, como dijo Steve, para que la bodhichitta, la mejor de las motivaciones, pueda madurar en mí, en mi corazón, y en la de todos los demás seres. Y así todos, ya de una vez por todas, nos libremos de cualquier enfermedad. Ya no solo del COVID-19, sino cualquier enfermedad, cualquier sufrimiento. Ya jamás ningún ser tenga que padecer ningún tipo de sufrimiento. Me gusta la idea. Por eso tenemos que hacer Omanipedmejum, para conseguir esa mente de la bodhichitta que me lleva al estado de un sangue, Buda, y cumplir ese objetivo. Y que ningún ser, ni uno solo, tenga que padecer jamás ya más sufrimiento. Omanipedmejum, Omanipedmejum. 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 Gracias. Gracias. Imaginamos y por qué no, intentamos sentir, creer, aunque sea fabricado, pero que la mente de la bodhichitta ha nacido en nuestro corazón, ese deseo de trabajar por los seres, de verdad, y por eso tengo que convertirme en un Buda. Y esta oración es para los seres. Si la hacemos con esa bodhichitta, aunque sea fabricada, o esa compasión, nuestra oración tiene más fuerza y hace falta. Así que para combatir el COVID-19. Puedan todos los seres encarnados no ser tocados más por enfermedades agudas, crónicas o infecciosas, cuyo solo nombre aterroriza a los seres como si les colocaran en la boca de llama al Señor de la Muerte. Puedan todos los seres encarnados no ser más afectados por los 84.000 seres que interfieren, los 360 espíritus malignos que atormentan de repente, por las 424 enfermedades, etc. Puedan todos los sufrimientos provenientes de los desarreglos de los cuatro elementos, privando al cuerpo y mente de todo placer, pacificarse totalmente y pueda el cuerpo y la mente tener luz y fuerza, gozar de una larga vida, una buena salud y bienestar. Por la compasión de los maestros y de las tres joyas, el poder de las dakinis, guardianes y protectores del Dharma, y por la fuerza infalible del karma y de sus resultados, puedan todas estas dedicaciones y plegarias ser atendidas desde el momento en que son pronunciadas. Puedan todas las enfermedades que afligen la mente de los seres y son producto del karma y condiciones temporales, tales como el mal infligido por espíritu, las enfermedades y los elementos, no volver a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los sufrimientos que provienen de enfermedades que amenazan la vida, como el canicero llevando un animal al matadero, que separa el cuerpo del espíritu en un solo instante, no volver a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los seres encarnados no ser tocados más por enfermedades agudas, crónicas u infecciosas, cuyo solo nombre aterroriza a los seres como si les colocaran en la boca de llama el Señor de la Muerte. Puedan todos los seres encarnados no ser más afectados por los 84.000 seres que interfieren, por los 360 espíritus malignos que atormentan de repente, por las 424 enfermedades, etc. Puedan todos los sufrimientos provenientes de los desarreglos de los 4 elementos, privando al cuerpo y mente de todo placer, pacificarse totalmente y pueda el cuerpo y la mente tener luz y fuerza, gozar de una larga vida, una buena salud y bienestar. Por la compasión de los maestros y de las tres joyas, por el poder de las dakinis, guardianes y protectores del Dharma y por la fuerza infalible del karma y de los resultados, puedan todas estas dedicaciones y plegarias ser atendidas desde el momento en que son pronunciadas. Puedan todas las enfermedades que afligen la mente de los seres y son producto del karma y condiciones temporales, tales como el mal infligido por espíritus, las enfermedades y los elementos, no volver a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los sufrimientos que provienen de enfermedades que amenazan la vida, como el canicero llevando un animal al matadero, que separa el cuerpo del espíritu en un solo instante, no volver a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los seres encarnados no ser tocados más por enfermedades agudas, crónicas o infecciosas, cuyo solo nombre aterroriza a los seres como si les colocaran en la boca de llama el Señor de la Muerte. Puedan todos los seres encarnados no ser más afectados por los 84.000 seres que interfieren, los 360 espíritus malignos que atormentan de repente, por las 424 enfermedades, etc. Puedan todos los sufrimientos provenientes de los desarreglos de los 4 elementos, privando al cuerpo y mente de todo placer, pacificarse totalmente y pueda el cuerpo y la mente tener luz y fuerza, gozar de una larga vida, una buena salud y bienestar. Por la compasión de los maestros y de las tres joyas, por el poder de las dakinis, guardianes, protectores del dharma y por la fuerza infalible del karma y de sus resultados, puedan todas estas dedicaciones y plegaria ser atendidas desde el momento en que son pronunciadas. Y vamos a la dedicación. Por los méritos de los tres tiempos, creados por todos los budas, bodhisattvas y demás seres y por mí mismo, que todas las guerras, enfermedades, hambrunas, torturas, pobreza y problemas económicos en el mundo y todos los peligros de la tierra, el agua, fuego y viento se pacifiquen de inmediato. Y que la paz perfecta y la felicidad prevalezcan los corazones y la vida de todos. Que el dharma de Buda dure mucho tiempo y que los seres en este mundo se encuentren con el dharma de Buda y alcancen la iluminación lo más rápido posible. Debido a todos los méritos pasados, presentes y futuros acumulados por mí y por los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables budas y los innumerables seres que están completamente vacíos de existir por su propio lado, pueda yo, que estoy completamente vacío de existir desde mi propio lado, alcanzar el estado de iluminación total, que está completamente vacío de existir desde su propio lado y llevar a todos los seres que están completamente vacíos de existir desde su propio lado a ese estado, que está completamente vacío de existir desde su propio lado, por mí mismo que estoy completamente vacío de existir desde mi propio lado. Y oraciones para la larga vida de todos nuestros maestros. En la mansión rodeada por un remolino de luz de cinco colores, a la madre Tara, que posee la gloria juvenil de las dos inmensidades y lleva en ambas manos el néctar de la inmortalidad. Suplico que traiga aquí la fortuna de la vida inmortal, danzas con creaciones ilusorias de la sabiduría y compasión de incontables victoriosos, de acuerdo con las enseñanzas de Sutra y Tantra del Victorioso, o Lopsan, que tiene la habilidad de inspirar el desarrollo de tus afortunados discípulos y eres el Señor entre millones de seres, o Tenzin, yo te suplico, con intensa compasión te has acostumbrado a nacimiento en los grandes monasterios, egosos océanos de millones de realizados y muestras correctamente la corona del perfecto amigo espiritual, que tengas una larga vida, tú que has completado el océano de Sutras y Tantras, en el campo de las escrituras extensas y profundas del camino medio y las perfecciones, sembrastas con esfuerzo los siete tratados de la cognición ideal, experto en la clasificación de los objetos del conocimiento en el Avidharma, que tengas una larga vida, erudito y estable, gran sostenedor del Vinaya. Por tu compasión única hacia los desafortunados errantes, has generado la intención de establecerles en la esencia de la iluminación, y eres experto en entrar en el oleaje, en el gran oleaje de las acciones, que tengas una larga vida, hijo de todos los victoriosos. Eres elocuente para explicar con precisión, claridad y belleza, eres experto en eliminar la oscuridad total de los conceptos erróneos en el debate, eres hábil en la composición melodiosa que destruye la arrogancia, que tengas una larga vida, propagador del Dharma, del victorioso en todas las direcciones. Al maestro, la dida tutelar, los protectores del Dharma y la asamblea de guardianes, a los que tenéis el compromiso, el rey del Dharma y la señora del reino del deseo, para que se realicen de acuerdo con mi pensamiento los propósitos de esta oración, os pido que sin demora realicéis en compañía la actividad iluminada. Y para terminar lo último, lo último, hacemos una de las oraciones extras. Vamos a hacer la de petición para pacificar el daño del hambre. Habiendo generado la mente que aspira a la más alta y suprema iluminación, para liberar verdaderamente a todos los infinitos seres, tú, victorioso compasivo, comprestaste las dos acumulaciones. Las asambleas de los budas que nos guían, bodhisattvas, oyentes, realizadores solitarios, gurús, jidams, dakinis, guardianes del Dharma de las diez direcciones, yashas, dioses de la riqueza, los señores de los tesoros, junto con vuestros séquitos, pensad con amor en estos seres de la era degenerada sin protección. Y luego, para proteger verdaderamente a estos seres encarnados, atormentados por el sufrimiento del hambre, la sed y la pobreza, deja caer en la tierra de las nieves de este mundo una lluvia de cualquier disfrute atrayente que los seres necesiten, joyas, comida, riqueza, granos, lechos y demás. Por favor, pacificad los daños de los cuatro elementos, el viento intempestivo, el fuego, la sequía, la lluvia, las inundaciones, etc. Que los nutrientes granos de los cultivos, cosechas y demás maduren y se incrementen como ocurre durante la Edad Dorada. Por la fuerza de haber hecho extensas peticiones, con enérgicas súplicas nacidas de la fuerza del amor y la compasión, que se pacifique el león de enfermedades, luchas y hambrunas, y que disfrutemos de una vida larga y feliz, libre de enfermedades. Debido a la gran compasión de los victoriosos y sus hijos, y la fuerza de la verdad infalible de causa y efecto, que las enseñanzas del victorioso extiendan y aumente, y puedan todos los seres rápidamente alcanzar la suprema iluminación. Y así terminamos una sesión de oración dedicada para los demás. Así que ojalá la pandemia llegue a su fin, ojalá los que están enfermos se recupere, que nadie más se contagie, y los que mueren pues vayan a una tierra pura. Y que los familiares también pues tengan una mente serena, tranquila. Y lo más importante, que todos podamos generar la mente de la bolchita, que nos lleve al estado de iluminación lo más rápido posible. Una cosita más. Sí, hay que decir por qué no estamos haciendo a las once hoy. Que hemos tenido que hacer las prácticas, Karen y yo, antes, porque hoy a las once Karen tiene pruebas de sonido con circuncencia Rinpoche, que va a traducir, ¿verdad? Sí, voy a traducir el... Comenzamos el sábado. Los horarios, ¿cómo cambian tanto? Lo pondremos en la descripción de este video. Sí, sí, sí. Con los enlaces, está el texto. Para dar un comentario del texto de Nagayuna. Es un texto de Chandra Kirti. Ups. Bueno, pero no está mal lo que ha dicho Steve, porque es un texto de Chandra Kirti que se llama Palabras Clara, Siksel en tibetano, Palabras Clara. Y es un texto que es un comentario de un texto de Nagayuna, que es un texto de la raíz del Mayamika. Es un texto de la raíz del Mayamika, pero yo estoy un poco nerviosa, pero es un Lama muy importante. Sí, es un Lama muy importante. Fue uno de los maestros más importantes del Dalai Lama. Sí, de hecho, ser con Sencha Rinpoche tiene ese título de Sencha, que significa aquel que... Sencha es un título que significa el que le ayuda a entrenarse en el debate. No es como un maestro, como por ejemplo Lin Rinpoche, Trillan Rinpoche, que fueron los tutores oficiales de su Santiago Dalai Lama. Pero Ser con Sencha Rinpoche fue su entrenador en el debate. Y por eso, Dalai Lama, ahora que en diciembre, que estuvo en Ganden y estuvo ahí en la sección del monasterio de Geshe-Lamsa, dijo que te sentía una cercanía muy especial precisamente por ser con Sencha Rinpoche, obviamente su reencarnación anterior, por el hecho de que eras como su entrenador en el debate. Entonces, no es lo mismo que el maestro, sino que era alguien del que estaba aprendiendo también muy cercano y que tenía una especial conexión con él. Entonces, bueno, también el Ser con Sencha Rinpoche actual tiene mucho cariño a Geshe-Lamsan, hay que decirlo, porque cuando estamos en el monasterio y Ser con Sencha Rinpoche se entera que está... A veces Geshe-Lamsan le llama para decirle, voy a pasar a visitarte. Y Ser con Sencha Rinpoche dice, no, 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 yo voy a ir a visitarte. Y viene a ver a Geshe-Lamsan con una humildad y con un respeto. Y ya en varias ocasiones... Sí, nos ha dicho más que una vez que aquí en España hemos llevado lo mejor de Ganden. Sí, nos hemos llevado una joyita de Ganden. Lo mejor de Ganden. Lo mejor de Ganden. Es verdad, dijo, lo mejor de Ganden. Así que tenemos lo mejor de Ganden aquí, según Ser con Sencha Rinpoche, con Geshe-Lamsan. Y bueno, entonces, pues Steve pondrá los detalles para que si queréis escuchar las enseñanzas en castellano, las voy a traducir lo mejor que pueda. Ya que Geshe-Lamsan me ha dado muchos ánimos antes de venir y me dice, tú vas a poder porque tú conoces el tema. Porque es un texto que no está en inglés. Lo están ahora traduciendo rápidamente en inglés. Tampoco, obviamente, está en castellano. Solamente está en tibetano. Es un texto de vacuidad muy profundo. Pero bueno, Geshe-Lamsan me ha dado ánimos. Y si Geshe-Lamsan piensa que lo puede hacer, lo podemos hacer. Pero un consejo que me dio y que os lo comparto, hazlo pensando en el bienestar de los demás. Solo eso. Piensa en el bienestar de los demás. Me lo dijo con un cariño, además, Steve, tú no estabas ahora en su habitación. Piensa en todo o piensa que lo haces para el bienestar de los demás. Además, es un tema que conoces, es vacuidad. Lo has escuchado muchas veces. Ah, qué lindo es que Geshe-Lamsan para ayudarnos. Me voy a emocionar. Así que lo dejamos aquí. Un beso a todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Y nos vemos. Oh, una cosa, perdona. No quiero alargar el vídeo, pero es muy importante. Dalai Lama, Dalai Lama, sábado a las... Bueno, la hora India que es 8 de la mañana, ¿no? India no sé, pero aquí es súper, súper temprano. Bueno, en Europa es a las 4 de la mañana, si no me equivoco, Steve. Sí, lo pondremos también en la descripción de este vídeo. Pero si alguien está, por ejemplo, en América... Pues que buscan en Google a la hora que corresponde. Pero de todos modos, si no os podéis levantar a las 4 de la mañana o a la hora que sea, lo van a dejar colgado, como siempre, las enseñanzas del Dalai Lama. Así que las podéis disfrutar. ¿Vale? ¡Muchas cosas están sucediendo! Todo para vencer a la pandemia. Y ahí vamos. ¡Muchas cosas están sucediendo!